Música Pasadas las 10 de la mañana daba comienzo en las Cortes Regionales el Pleno de Aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023. En palabras del Consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, se trata de un presupuesto realista cuyo objetivo no es otro que el de continuar mejorando la vida de los castellanos manchegos. Las cuentas públicas, cuya cuantía incrementa en un 1,3% con respecto al año anterior. Persigue tres objetivos estratégicos. El primero es blindar todo lo que este Gobierno, en colaboración con la sociedad civil, ha estado levantando y consolidando desde 2015 en el ámbito de la sanidad, la educación, los servicios sociales, y la dependencia para fortalecer nuestro estado del bienestar. El segundo objetivo es impulsar la actividad económica en nuestra región, ayudando a los sectores más afectados por la crisis y promoviendo actuaciones orientadas a apoyar a nuestro tejido empresarial para hacerle más competitivo y que esté más preparada para afrontar los retos de la economía del siglo XXI. Y el tercer objetivo estratégico, eje transversal de nuestra gestión como Gobierno, es hacer frente al reto democrático financiando con estos presupuestos las distintas medidas recogidas en la estrategia frente a la despoblación. El Grupo Parlamentario Ciudadanos comenzó su turno de intervenciones señalando que pese a que el Gobierno de la Junta incide en que no hay recortes... ...sin hacer recortes. Los recortes no solamente son en los apuntes juntables de un presupuesto, también son en cómo los percibe o cómo afectan las cuentas públicas a la vida diaria de los ciudadanos. No hace falta que les recuerde lo que ha subido el precio de los combustibles. Si a estos empleados públicos que para realizar su labor tienen que utilizar su vehículo particular y pagar la gasolina, no se ajusta la indemnización por razón del servicio para el pago de esa gasolina, se les está recortando el sueldo de forma encubierta. Por su parte, el Partido Popular, con Miguel Ángel Rodríguez como portavoz, puso el acento, nada más comenzar, en que los presupuestos no son del agrado de su partido. Porque plasman la manera de gobernar de un partido, del Partido Socialista de García Page, que hace mucho que dejó de pensar en Castilla-La Mancha para pensar solo en sus intereses electorales. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el presupuesto no tiene en cuenta las necesidades de los castellanos manchegos y no intenta dar solución a los graves problemas actuales por los que pasan miles de familias y miles de empresas de nuestra región. Afeó Rodríguez que en la cita parlamentaria más importante del año, el presidente de Castilla-La Mancha... Ni está ni se le espera. Lo que, en palabras de Rodríguez, refleja la nula importancia que le da García Page a este debate. El Consejo de Gobierno ha aprobado 11,1 millones de euros para la protección social de la población más vulnerable. Se han dado a conocer los detalles del decreto de ayudas a personas afectadas por el conflicto de Ucrania en la región, dotadas con 1,6 millones de euros y que se estima darán respuesta a unas 600 personas. Son ayudas que van dirigidas a necesidades de urgencia, necesidades básicas como puede ser alimentación, como puede ser vestido, como puede ser mantenimiento de suministros en un hogar. En un momento dado donde una familia de una forma sobrevenida no pueda hacer frente a esos pagos y, por tanto, se le tiene que tramitar para poderles ayudar a poder seguir el día a día. Por otro lado, estas ayudas de emergencia también van enfocadas de una forma muy directa a todas las situaciones que se den en las viviendas, situaciones como pueden ser inundaciones o pueden ser goteras, humedades, situaciones que imposibilitan que la vivienda sea una vivienda digna. La consejera ha informado que, unido al decreto de ayudas a familias ucranianas, también se ha dado luz verde a un programa temporal de contratación de cinco funcionarios interinos que refuercen la gestión y el trámite de estas prestaciones desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2023. Un programa temporal de refuerzo para poder, a través de cinco funcionarios interinos, poder tramitar las ayudas de la forma más rápida y eficaz posible. Estamos hablando de 165.000 euros que se ponen en marcha para poder contratar a un trabajador social, dos técnicos administrativos y dos auxiliares administrativos, y que se van a dedicar solo y exclusivamente a poder tramitar todas las ayudas que a través de los servicios sociales de atención primaria nos hagan llegar para que de una forma rápida y eficaz, como digo, puedan recibir esta ayuda y, por tanto, pueda ir el trámite muy ágil. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha hecho un llamamiento a la serenidad ante tanto ruido político y a actuar con cabeza, con diálogo y con respeto para solucionar la crisis institucional que sufre el país a cuenta de la no renovación de los órganos judiciales. Se tiene que solucionar con serenidad, con cabeza, con diálogo y con respeto a quien no piensa como tú. Eso para empezar. En este sentido, Blanca Fernández ha manifestado que la Constitución Española está por encima de los intereses partidistas y ha recordado cuál es, a su juicio, el motivo por el que hemos llegado a este punto. El origen de la crisis es que llevamos años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional porque hay una minoría parlamentaria que ha decidido no acatar el resultado de las elecciones. Por lo tanto, ha insistido en que lo urgente es desbloquear la situación, una situación ante la que ha lamentado que la ciudadanía esté estupefacta. En palabras de Fernández, los españoles no se merecen pensar que dependiendo de quién conforme un determinado órgano judicial, la decisión puede ser una u otra, porque esto es lo verdaderamente grave y no le hacemos ningún favor a la democracia de nuestro país. La Guardia Civil colabora activamente en la formación de los miembros de policía local de la provincia de Toledo. Las ponencias se han centrado en materia de grupos violentos de carácter juvenil y terrorismo internacional. Se mantiene la tendencia creciente de creación de empleo entre las personas extranjeras en Castilla-La Mancha, donde, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social registra 72.843 afiliaciones en el mes de noviembre, un 9,34% más si lo comparamos con los datos de noviembre del año anterior. La Fundación del Hospital de Parapléjicos dobla su presupuesto para investigar en 2023. El plan de actuación presentado para el próximo ejercicio asciende a más de 6,4 millones de euros, algo más del doble de lo asignado en este 2022, que ahora termina, y cuya inversión en investigación sumó 3,2 millones. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar el jueves la orden que regula el Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI. Publicamos la orden de la Consejería de Igualdad, mediante la cual regulamos la estructura, composición y funcionamiento del Servicio de Atención Integral LGTBI, que, saben ustedes, se diseñó en la ley que aprobamos el pasado 5 de mayo. Con una dotación económica anual de 340.000 euros, pretendemos conformar un servicio integral para procurar información, atención, asesoramiento psicológico, legal, social y administrativo a las personas LGTBI y a sus familias, pero también pretendemos que este servicio sirva como apoyo y asesoramiento a otros servicios públicos de la Administración Autonómica o de la Administración Local. Blanca Fernández ha destacado que este servicio prestará atención gratuita e integral a través de un itinerario individualizado. El objetivo final de este servicio es la prevención de la discriminación y de la violencia y, cuando no podamos prevenirla, desde luego la atención y la protección de las personas que se hayan visto afectadas por su orientación o su identidad sexual a esa discriminación o a esa violencia. La naturaleza del Servicio de Atención Integral LGTBI es en gratuita, como digo, también integral, y la intervención se realizará a través de itinerarios individualizados con la persona a través de la información, de la orientación, de la atención y del acompañamiento, incluso en el caso de que sea necesario, y también de intervenciones grupales si se adecua a la circunstancia que hay que tratar para trabajar autoestima, empoderamiento de personas y de familias que han podido sufrir traumas o secuelas derivados de esa discriminación y de esa violencia. Y la atención podrá ser presencial o telemática a vida cuenta de que es un recurso que tiene carácter regional y nuestra comunidad autónoma es muy grande, como todos ustedes conocen. Para finalizar, la consejera ha informado de la publicación en breve del pliego de condiciones al que se podrán presentar las ONG que darán servicio a estos usuarios. Si hablamos de tradiciones en Navidad, no podía faltar esta. Casi todos los españoles llevamos algún numerito. Y es que falta muy poco para que los niños de San I de Alfonso canturreen los números y las cantidades que se van a repartir. ¡Suerte! ¡Hasta luego! Es el gordo de Navidad. Llevo el bonito. Todos los números entran en el bombo. El que nos den porque la suerte siempre es esquiva, así que el que quieran ellos. Los más solicitados... Los más solicitados siempre son que terminen en 7, en 5, son los que más gustan. El 13, que es el estrella, que se nos agota enseguida. Y luego fechas concretas. Por ejemplo, este año se ha agotado muy pronto los que terminan en 22. Y ya no quedan. Y todas las fechas de bodas y bautizos y nacimientos terminados en 22, ya no. Hay que llamar a todo el mundo por esos números. El gasto sube este año, pero no todos invierten la misma cantidad. No, no. Otros años sí, pero este año lo que me ofrecen y no me cedo en ningún otro más. Porque siempre llevaba cerca de 700, 800 euros y los dos últimos años no he cogido ni lo que jugaba. Así que ahora me ofrece y lo cojo. Si no, no tiento más a la suerte porque está claro que a mí no me quiere. La suerte viaja por toda España. La astrología va a Tenerife. Recuerden, para los más rezagados aún hay tiempo. Pues hasta mañana miércoles, a última hora, estaremos abiertos todo el día, hoy y mañana. Y hasta mañana por la tarde-noche, claro. La ilusión que puede convertirse en el día de la alegría o en el de la salud. Mucha suerte. ¡Gracias! Ve o se tiene que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!